Darcy Quinn se va de 6am hoy por hoy de Caracol Radio. Se despidió vía Twitter. La periodista informó la noticia a través de esa red social y sorprendió a propios y extraños. Se desconocen los motivos de su salida. Darcy Quinn confirmó en la noche de este domingo que no continuará en el programa 6am hoy por hoy de Caracol Radio. La reconocida periodista hizo parte del informativo maturino de esa emisora durante 9 años. La comunicadora que además de aportar como panelista protagonizaba la sección Los Secretos de Darcy no entró en detalles sobre su partida y anunció la noticia de la siguiente manera. Amigos, les cuento que después de 9 años a partir de mañana no haré más parte del equipo de 6am hoy por hoy. Acto seguido, Quinn procedió a agradecerle a cada uno de sus compañeros en ese programa radial. Mi gratitud siempre, concluyó. Pero la periodista no terminó su despedida allí, ya que también les dedicó unas palabras a los oyentes. En su mensaje a las personas que la siguieron por mucho tiempo en ese programa, la periodista dejó entrever que tiene nuevos proyectos en la mira. A los oyentes todo mi cariño y próximamente les estaré dando mis nuevas coordenadas, escribió en Twitter. Por el momento se desconocen los motivos por los que Quinn se marcha del programa en el que entregó más de una exclusiva. Aún no está claro si ella se va del todo del Caracol Radio y también deja el programa Mascotas Caracol, que dirige desde hace tiempo y se emite los sábados entre la 1 y las 2 de la tarde. El director de 6am, Gustavo Gómez, le respondió el mensaje a su ahora ex compañera con un sentido de agradecimiento. Cuenta siempre con nuestro agradecimiento por todas las cosas buenas. Un abrazo fuerte y la mejor de las suertes en los nuevos retos profesionales, escribió el conductor. Decenas de seguidores y colegas le desearon muchos éxitos a Quinn en su nuevo camino.